¡Que no se me caigan! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ay, no puedo con tantas cosas! ¡Corta! Reduce y consolida tus deudas en una fecha. Así podrás ordenarte y ahorrar con mayor facilidad. ¡Así sí! ¡Es más fácil! Aprende a manejar mejor tu bolsillo con Corte y Clara, una iniciativa de Banco Ripley.